Yo tampoco Me tienen castigada, de verdad Quédate, que voy a recuperar Lo que dijimos que diríamos Que no me acuerdo Pero oye, ¿vosotros quién soy? A ver La libreta esta imaginaria Donde apunté No, pero me acuerdo que me dijiste Pásame cuatro bullets Que te lo pongo aquí Ya los tengo Comunicación adaptativa Retos Vale Oye, vais haciendo preguntas y vamos charlando Sí Hecho Y si la gente interviene, ya decís Bueno, a la gente no le dejamos intervenir hasta el final Ah, vale Bueno, pues eso En base a la experiencia Lo que hemos visto que funciona bien Claro O sea, el objetivo principal Lo hacemos en formato webinar O sea Espera, que vengo yo un poco también a la otra reunión La idea es La idea es Hola, soy Quint Generar material y grabarlo ¿Vale? Este es nuestro primer webinar, ¿sabes? Sí, es nuestro primer webinar Oye, lo grabáis y todo Me cago en la leche Claro, no, no De hecho El objetivo es grabarlo Ah, vale El objetivo es grabarlo Lo que pasa es que en vez de grabarlo Como a puerta cerrada Porque luego lo que hacemos es Lo grabamos Sacamos como pequeños trocitos Como nuggets de un minuto Lo ponemos un video también entero Hacemos un post Es decir Todo eso Ya te lo compartiremos después Ese es el objetivo principal Y donde luego tenemos la mayor audiencia Mayor tracción Y luego mola porque Te queda ahí como una base de datos De conocimiento Claro Salen cosas Pues a veces muy chulas Entonces En vez de grabarlo a puerta cerrada Lo que hacemos es Abrimos el webinar Para que pueda venir la gente Verlo en directo Y al final del webinar A los que vienen Pues les damos la posibilidad De preguntar Compartir Interactuar Contigo y con nosotros Que es un poco el beneficio De venir a verlo en directo Que luego pues puedes Puedes participar De hecho Una de las cosas que hablaba Con Sergio Justo antes de que vinieras Que yo he hablado con un amigo Y dice Pero al final ¿Cuántas personas vienen a un webinar? Digo Bueno pues en media Hacemos uno cada semana Pues vienen 50 personas 30 A veces 70 20 Por ahí No está mal Y dice Tenía que venir 500 Dice Tenéis que coger Hacer una campaña Le metéis 2000 euros A cada webinar Metes 500 personas No sé qué Y digo Ostras tú Pues no es mala idea Digo Igual hacemos un experimento Ahora después de De navidades Pero Pero como veníamos más con el chip De grabarlo Para Para luego ir trabajando Esa materia Esos contenidos Yo creo más en la gota malaya ¿Eh? ¿Sabes? Es un poco Es un poco Sí De verdad No Sí Totalmente Oye Espera ¿Qué es? La comunicación adaptativa ¿Esto te lo has inventado tú O viene de Cristina? No Si yo vengo aquí a aprender Tío Si yo no me invento nada Si yo soy una copy paste Total No No Comunicación adaptativa Es que al final O sea Hay diferentes estilos Para diferentes momentos Y el COVID También nos lo ha enseñado Entonces Es que Jopeta Me dijo cuatro bullets Y lo hice así rápido ¿Vale? Pero uno Los podemos borrar Y poner otros cuatro Me gustan No Pero en el sentido Comunicación adaptativa es O sea Que no hay un único estilo Para liderar Al final Liderar es generar Confianza e influencia Como haces tú eso En función del contexto Del entorno Y de las personas Con las que estás Entonces Por un lado Nos adaptamos al contexto Y por otro lado Nos adaptamos a las personas Entonces Esto de adaptarse a personas Es tanto Como está el equipo ¿Vale? De saturado O de necesitado De retos ¿Vale? Y por otro lado Cómo es cada una De las personas Por tanto Tenemos que atender A contexto ¿Vale? ¿Dónde estamos? Nuestra organización ¿Dónde está? ¿En qué contexto está? ¿Qué está pasando? Tenemos que Enfocarnos también A cómo es la organización A su cultura A cómo está el equipo De saturado o no Y cómo individualmente Es cada una de las personas Con las que Nos relacionamos Y todo eso Es La gestión del liderazgo Por eso es tan complejo Porque tienes que adaptar En cada momento Tu estilo Que es un estilo Único Y el modelo De tu organización A pues numerosas cosas ¿Vale? Que es Contexto A la cultura De tu propia organización Y el modelo De liderazgo ¿Vale? Al equipo Cómo está tu equipo Si está saturado O no está saturado Y al individuo Pero Y esto pues Yo qué sé ¿Sabes? Entonces ¿Qué más dijimos? Espera que lo tenéis aquí Mira Los retos que la COVID Ha planteado al management Vale Pues esto ¿Qué hemos tenido? Pues os lo cuento así En un minuto ¿Queréis o no? Esto Yo tengo una duda aquí Súper grande Cristina Que sí que esta la puedo hacer En caliente Pero es Yo te sitúo Como La referencia En comunicación Sí Corporativa Tanto interna Como externa Sí Pero sin embargo Al webinar Lo hemos titulado No tiene la palabra Comunicación Por ningún lado En el título ¿No? Es liderar en tiempos de pandemia Ah Porque ¿Liderar es comunicar? ¿O dónde está la trampa? Os propuse varios temas Y os gustó este Pero yo cuando hablo De liderazgo Hablo de De comunicar ¿Sabes? De comunicación Para el liderazgo ¿Sabes? Es claro lo que Bueno Pero mira Me parece Un muy buen inicio Para arrancar Que puedo empezar Con esta pregunta De hecho Piensa esto Comunicación adaptativa Retos Y retos es retos Desde capacitación digital A la gestión de confianza ¿Vale? ¿Cómo mantener engagement En equipos en remoto? Que esto también es Absolutamente ¿Sabes? Vinculado con comunicación Porque al final Tu manera De generar espacios Digamos De informalidad Y de relación personal En remoto Son diferentes A los espacios Que tenemos presenciales Y los tenemos que forzar También Y el tema De espacios relacionales Y sostén emocional Tiene mucho que ver También con la conversación ¿Sabes? Con la pregunta Con la escucha Es que comunicación El tema de comunicación Es que a veces Se puede entender Comunicación Como algo muy restrictivo De quien cuenta Algo que está pasando O comunicación Claro ¿Qué voy a decir yo? Que barro para casa Pero comunicación Pero comunicación Es el eje de todo Es decir Comunicación Es lo que nos permite ser ¿Sabes? Tener inteligencia interpersonal Intra Porque si no No sabes formular ¿No? Expresar lo que Lo que sientes Entonces comunicación No es Pónmelo bonito ¿Sabes? Comunicación Es como Y la comunicación Es el eje del liderazgo Es decir No puedes liderar Sin comunicación Es imposible Puedes coordinar equipos Mínimamente Tareas Funciones ¿No? Pero no puedes No puedes ni generar confianza Ni Inspirar sin comunicación Entonces claro Barrera entre comunicación Y liderazgo Para mí no hay O ¿Qué hay de liderazgo Que no sea comunicación? Pues seguramente Lo que es liderazgo Que no es comunicación No es liderazgo Porque es técnico Es el hacer Y el hacer no es de un líder El líder hace ¿Sabes? Invita a hacer Motiva a hacer Yo es verdad Que tengo Tengo un concepto De comunicación Muy expansivo Sorry Me meto En todos lados ¿Se entiende este punto? Sí Sí De hecho Voy a empezar con esto Si no te importa Venga Porque me sorprendió Eso No ver nada de comunicación En el título del Digo Joder Metamos una crack de comunicación Y no ponemos comunicación En el título del webinar Digo ¿Gual es por trampa? O porque ahora Te sientes vergüenza De la comunicación O No, no, no Yo No Voy a abrir la sala ¿Vale? ¿El qué? ¿El qué? Voy a abrir la sala Y entonces ahora Pueden entrar las personas Estupendo Pero vamos Seguimos Podemos ir charlando Aquí tranquilamente Cristina Me dio varios Varios tips Y es verdad que al final Aunque el título va sobre liderar Sí que ha metido temas de comunicación Bueno Es que es lo que les decía Para mí es que una cosa Liderar sin comunicar Es imposible ¿Puedes volver a poner ¿Puedes volver a poner Illo La La Illo Ah, es que Llamarle Sergio Es muy difícil para mí Sergio Es el Illo No, es que no O sea, si su mujer le llama Illo Yo no le puedo llamar Sergio Según comprendas Esa cuestión ya La de los bullets Y yo Voy Voy, voy Tú sabes Que yo creo que Que debo de tener un top diagnosticado Entonces Cuando ponen los bullets desalineados Es para 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 joderme a mí Es verdad ¿No lo veis? Que las pelotitas Están cada una En un sitio Lo estaba viendo antes Me estaba temblando el ojo Están en cuenca, tío Están en cuenca En serio Y entre el uno y el dos Hay un océano De A lo mejor No, pero lo ha hecho Queriendo ¿Por qué? Nos vamos a pasar mucho rato En el uno Tanto Que el dos, tres y cuatro Vamos a pasar de ellos Sabe que tengo talk Y lo que hace Lo hace para Para ponerme nervioso Para ponerme a prueba Esto es Te podrías dedicar A la comunicación también Si tienes ahí ojo Para eso Ay, qué bo No, sabes lo que pasa Que cuando yo trabajé Al principio en consultoría En Everest Anda, pobre, otro No, yo Yo me lo pasé Muy bien Pero es que yo recuerdo En la época en la que yo trabajaba No era Everest Era TMR Consulting Cuando preparabas Porque básicamente Aunque yo era informático Lo que hacía era PowerPoint Cuando tú preparas un PowerPoint Venía tu jefe Le daba a imprimir 85 páginas Cogía un retorno rojo Te sentaba con él Y empezaba Este bullet ¿Por qué aquí me has puesto punto? Y aquí no me has puesto punto Y tú dices Llevo todo el fin de semana Sin dormir Y la primer feedback es ¿Por qué he puesto punto En una línea sí Y en otra no? Pero luego lo empecé a entender Y yo creo que de aquella época En los proyectos secundarios Fueron TOC Lo que me quedó Es el TOC Qué bueno Pues yo igual Yo estoy un poco ahí Friki con esto Y muy friki Muy friki Pero ahora estoy encantado Oye ya se va Hemos abierto la sala Tenemos a veces ahí Sergio estamos a veces echándonos con el chat Sí Por si hay alguna cosita Oye empezamos súper puntual En tres minutos empezamos Muy bien Ahí estamos Muy bien Muy bien O sea que vienes ahí De bólido Cristina Jolín derrapando Bueno como vosotros Igual ¿Sabes? Y es que no Y por suerte No nos vamos a quejar Pero nada 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 Bueno es que como eres nueva En esto De Es verdad Se nota ¿Verdad? Se nota Al principio hay que currar mucho Me mantengo Oye la verdad es que cuando dices ¿Cuántos años llevas? Claro como agencia llevamos En enero era 21 Pero Trabajando en esto 28 años ¿Y ¿Con vos? Con vos 21 años En enero Si cumplimos 21 años Pero claro La gente se espera ver Una vieja revieja ¿Sabes? Y después me ven a mí El tinte ese que te pone Es una maravilla Hombre Hombre Me pongo tinte Me pongo de todo Me pongo Estupenda No pues es verdad Es verdad La gente dice Hostia 21 años Y dicen ¿Y eras tú? Digo Sí Era yo Era yo De pronto Empecé en EGB Exactamente Todavía no eras mayor de edad Cuando montaste Oye Oye Y qué bueno Que conozcas a Che Hostia Sí Además Che Es una Crack Pero brutal La conocí hace Nueve años Una formación que hicieron De consejos de administración Para mujeres La formación estuvo bien Pero sobre todo estuvo bien Genial el grupillo que montamos De 30 días super potentes Y con Che Hemos tenido una relación Hemos seguido muchísimo La relación de amistad Y de colaboración De proyectos Y es brutal Che Porque una tía científica Que estudió para astronauta CEO de una empresa Super potente Que además no para de reinventarse Me encanta Me encanta Es una pasada Che Y yo la tengo En el grupo de EO Que tiene Tiene una empresa De hardware Sí Bueno más que de hardware Es más que de hardware Mola porque Creo que el lema El game es Hacemos el hardware Menos hard Que me parece brutal Porque es que realmente Te pueden hacer Virguerías Es muy bestia Oye esto de EO Me he insistido Que tengo que formar parte Ya me contaréis Está guay Sí Me gusta mucho Vale A Ale le gusta mucho Sí Vale Vale Alcohólicos anónimos Pues emprendedores anónimos Ya ya Me llamó Evgeny Y me dice Una tarde al mes Cuatro o seis horas Digo ¿En serio? Sí Y eso es Vamos Prioridad máxima Sí Vale Vale Uf Sí, sí No puede faltar Si no Bajo multa Si faltas dos veces Dos veces que faltes Estás fuera Sí Vale Vale Ostras Tema Pero vamos No faltas Si no faltas No es porque te echen Sino porque realmente Participar Mola Está muy bien Está muy bien Oye Vamos a empezar Ya te haré la venta Después Es verdad que son Cinco en punto Sí, sí Que yo soy muy puntual Soy británico De Sevilla Se nota Se nota Oye Pues nada Hoy vamos a hablar De comunicación Aunque estamos despistando Con el título Que es como liderar En tiempos de pandemia Estoy despistando Con el título No estoy alineando Los bullets En fin Estoy aquí haciendo un combo Al menos se llama Cristina La invitada ¿Has visto? Estamos acertados Eso sí Y la foto casi igual Oye Las fotos Las fotos son la bomba Es que me mandó tres fotos Y estuve dudando Cual poner de las tres Me parecieron brutales Las tres fotos Vamos Tienen un poco ahí De Photoshop Por eso Oye Déjame Que Voy a explicar Que Un poco Cómo lo hacemos ¿Vale? Que es Treinta minutos De conversación Donde eres La estrella Después de esos Treinta minutos Cerramos Y dejamos Quince minutos Por si alguien Quiere Preguntarte Alguna cosa Y utilizamos El chat No olvidéis Nunca Utilizamos el chat Para compartir Y la sección De preguntas Para dejar preguntas Que es que yo Me despisto Si me dejáis Las preguntas En el chat Luego no sé Donde tengo que mirar Y Ya con Despistaros a vosotros Ya tengo suficiente Así que ¿De qué vamos a hablar Hoy? Vamos a hablar De la comunicación Adaptativa Ya 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 Vamos a contar Los retos que la COVID Ha planteado al management Cómo mantener el engagement De los equipos en remoto Y cómo crear espacios Relacionales Y sostén emocional En entornos digitales Pero Pero Antes de todo Que ya veo a Alex nervioso Que es que ya lo veo Ya que no van a desmoverse Oye ¿Quién eres? Por favor Cuéntanos en un minuto ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres Alex? ¿Quién soy yo? Encantado Pensé que no me ibas a dar la voz Nada En ningún momento Pero bueno Yo casi preferiría Que se presentara Cristina Que solo es nueva En esto de comunicación ¿No? Solo lleva 30 años Dos días Dos días A ver ¿Cómo puedes llevar 30 años en el mundo de comunicación Con lo joven que eres? No me lo creo Aquí hay gato encerrado Con lo joven que pareces ¿No? Ahí te he visto mejor Empecé muy prontito Empecé en EGB Ya en la tele Y ahí Y ahí fuimos haciendo Pues sí La verdad Para resumir muy brevemente Soy una persona apasionada De las historias De las personas Y Y de las organizaciones Y sobre todo La transformación O sea Me encanta generar cambio Me encanta estar en procesos En los que pasa Alguna cosa relevante Y pues hace 21 años Yo trabajaba Como directora de comunicación En la fundación José Carreras Empecé muy jovencita Por un tema Pues que Que era un poco chapalante Y hablaba muchos idiomas Básicamente ¿Vale? Y después de 5 o 6 años allí Pues decidí emprender Y monté la agencia Both People and Coms Hace en enero 21 años Que ahí es Como ya Ahí es nada Y nos ocupamos O trabajamos En la confluencia Del ámbito de las personas Recursos humanos Presidencia Y la comunicación Ayudando a las empresas En su transformación Y por eso Hoy hablamos de liderazgo Que me decía Sergio Eso era Déjame que te haga la pregunta Cristina No de comunicación Digo ¿Pero cómo vas a liderar Sin comunicar? Para que lo que nos escuchan Porque yo no entendía Digo Vamos a ver Yo leía el título Liderar en tiempos de crisis Liderar en tiempos de crisis Y digo Que si traemos A la que más sabe De comunicación De Por no exagerar De Europa Por no exagerar De Europa La persona que más sabe Comunicación interna Y externa Tanto hacia dentro Como hacia afuera Una compañía Y digo ¿Y esto qué tiene que ver Con liderar? Totalmente Pues es que Es lo que decimos O sea No puedes liderar Sin comunicar Porque al final No puedes El liderazgo Es la gestión De la confianza De la influencia Y tú no puedes Despertar confianza En el otro Y no puedes Influir en comportamientos Y en emocionalidad En sentimiento Sin comunicación Porque la comunicación Es realmente Lo que nos permite Interactuar con los demás Incluso crear Un propio discurso O sea Es imposible De alguna manera Generar Transformación En los otros Sin saber formular bien Lo que nosotros queremos Saber escuchar bien Al otro Y saber Influir en su Estado de ánimo Y todo eso Confianza E influencia Has dicho Liderar Confianza Confianza E influencia O sea Un líder Puede ser un jefe O no ¿Vale? Y un jefe Puede ser un líder O no Entonces Como hoy estamos hablando De liderazgo Y no de jerarquía Va de eso Va de confianza E influencia Yo me creo Que esa persona Puede hacer Aquello que dice Me creo Que esa persona Siente Aquello que dice Y tengo ganas De ir con esa persona Hacia ese lugar Porque hoy Es tan bottom up Todo Es decir Es tan participativo Colaborativo Que la jerarquía clásica Y es una de las cosas Que ha demostrado La pandemia Ya no te funciona El ser jefe No hace que un equipo Vaya detrás tuyo No hace que un proyecto Puede llegar a buen puerto Lo que hace Eso es el liderazgo Y el liderazgo No tiene que ver Con tu función Con tu puesto Sino con tu capacidad De generar Emociones Interés Confianza En los demás Y eso es comunicación pura Y por eso Hemos hablado de liderazgo Y la pregunta No es por qué Hablamos de liderazgo Y no de comunicación Es que liderazgo Es comunicación pura O sea que volvemos A mi terreno ¿Has visto? Mira Liderar es comunicar Puede ser Transitivo En este O sea Comutativo En este caso A ver si tú me arrojas Un poquito de luz Sobre una cosa Que nos pasa A veces en Happy Force Y Sergio comentamos A veces Vas a hablar Un líder Alguien que dice Cuéntame Cómo funciona Esto de Happy Force Qué me aporta Oye Una plataforma Que te da Información Sobre cómo está Tu gente Para que puedas Comunicar adecuadamente Porque estás escuchando A la organización Bueno ya Ya sabéis Cómo Y entonces A veces Hay algunos líderes Que nos hacen La pregunta Y dicen Oye Esto entonces A mí ¿Cuánto tiempo Voy a perder A la semana En hacer esto? Y claro Yo levanto la cabeza Y digo ¿Cómo que perder? Es que tu trabajo Tu trabajo es este O sea ¿Qué estás haciendo ahora? Que no estás hablando Con tu gente Que no estás ¿No? Entonces Me gusta mucho El concepto Dices De comunicar Y liderar Porque da Un poco Una explicación A esto Lo que sí Que te voy a preguntar Es ¿Por qué Lo perciben En ocasiones Como Una pérdida de tiempo Hay un rechazo Hay un ¿Qué es? Porque no estamos Los líderes No están preparados No estamos preparados Porque no tenemos Los skills necesarios Porque no nos gusta Porque preferimos El Excel ¿Dónde viene este? Vale Muchas preguntas de golpe Pero yo te diría Que creo que Básicamente Se basa En la pirámide Invertida Es decir Los líderes Han aprendido A gestionar A personas Que no liderar Gestionar A personas ¿Vale? Los jefes Han aprendido A gestionar A personas En escuelas De negocio Con la teoría Del caso En las que Seguramente Ha habido Muy poco De humanidades Muy poco De escucha Muy poco De comunicación Muy poco De soft skills Por tanto Durante muchos Muchos años Se ha confundido La comunicación Con la información Y muchos jefes Que no líderes Han querido Utilizar La comunicación Como una herramienta De información Top down A toda una plantilla ¿Vale? De pues una visión De negocio De una propuesta De valor Etcétera Eso es necesario Es decir Los líderes Y jefes Deben poder compartir Su sentir Su visión De negocio Hacia la organización Y esa comunicación Top down Es imprescindible Que exista Pero si no va Acompañada Y es más Si no se prioriza La escucha Están lanzando Mensajes Quizá no deseados O no testados O no contrastados A una población Que quizá No es eso Lo que quiere escuchar O quizá no es ese mensaje El más eficiente Para que eso Que tú propones Llegue a buen puerto Por tanto Hoy en día Estamos en una gestión De liderazgo Desde la participación Co-creación Que por supuesto Hay una propuesta inicial Hay una hipótesis De partida Esa hipótesis De partida En términos generales La da el top management Oye Nuestra visión De la situación Es esa El top management Se supone Que tiene tiempo Liberado Para pensar Y como tienes Tiempo liberado Para pensar Se supone Que puedes Y debes Plantear Opciones Que son hipótesis De trabajo A tu comunidad De personas Con las que interactúas Entonces Como la Hoy en día La comunicación No va de información Top down Porque ya no estamos En la era industrial ¿Vale? La revolución ¿No? De las máquinas Sino que estamos En la revolución Del conocimiento Y de la interacción humana Hoy el liderazgo Yo tengo una hipótesis Tengo una propuesta Necesito Que la gente Confíe En esa propuesta O Me rete la propuesta Para mejorarla ¿Vale? Y conjuntamente Haciendo que la gente Participe De esa propuesta Llevarla a buen puerto Y ser un buen role model Entonces Eso cambia el paradigma Cambia el paradigma De una comunicación Que no es comunicación Porque informar No es comunicar Informar es decir ¿Y qué te pasa Con un niño pequeño? Te lo he dicho mil veces Pues si solo lo dices Entonces Una pregunta Perdona Un tiempo muerto Sobre esto Cuando dices comunicación Si no es informar Entiendo que comunicación Implica Una interacción Una retroalimentación Entre las dos partes O sea que es bidireccional Más que bidireccional Hoy en día Es multicanal Y multidireccional Porque Ya no es Solo Un jefe Con su Direct report Con su ¿No? Una persona de su equipo Sino también es el equipo De manera transversal Son equipos Autoorganizados Hay Estructuras Organizacionales Del todo matriciales Con lo cual Es cómo influyes tú En la conversación Organizacional Ya no es solo El bidireccional Y qué me dice esa persona Porque a esa persona Tú le planteas Un reto Una hipótesis ¿No? Una persona de tu equipo Y te da su respuesta Pero cuando interactúa Con otros compañeros Con otras personas De otras áreas Esa opinión Va iterando Va cambiando Lógicamente Y es bueno Que sea así Porque asume ¿Vale? Más opiniones De los demás Y en esa asunción De opiniones De los demás Hay liderazgos Naturales Que tienen un peso Importantísimo En las organizaciones Por tanto Cómo tú Influyes En la conversación Cómo va Acompañando Un poco El setting De agenda Y por eso El conocimiento Que yo tengo Del mundo del periodismo De hace muchos años Me resulta Muy muy relevante Ahora Porque el periodismo No era solo Yo informo Sino es Cómo creo Estados de ánimo Cómo creo Opiniones Cómo creo Sensaciones Alrededor de un tema Y cómo también Marco la agenda Temática De invito A conversaciones Por tanto Comunicar hoy en día Es invitar A conversaciones Seguir el pulso De esa conversación Por eso es tan relevante La escucha Y la escucha permanente Que vosotros ofrecéis Y interactuar Constantemente O sea No estamos en la Bidireccionalidad Antes En inglés se decía Two ways The only way Cuando hablábamos De comunicación Y hoy eso ya Es de hace 30 años Hoy es No, no Es que tienes que Saber todos los stakeholders Que participan La métrica De la conversación El sentimiento Que genera Y estar muy al tanto De tendencias Para ver Cómo ese sentimiento Puede ir pivotando En función de contexto Estamos en una adaptación Es muy interesante Ahora no nos Tengo Porque tengo Cristina La sensación Cuando vas por ahí Con la empresa Y esto habitualmente Cuanto más grande Es la empresa Más se acrecienta Más se acrecienta Estas sensaciones Oye Ha pasado algo Que tenemos que comunicar Sobre todo Si hay Que podemos hablar También de la parte De crisis Oye Covid Lo que sea Y hay un pánico Tan grande Por parte de la edición De comunicar nada Que habitualmente Se pegan semanas Sin comunicar Lo cual es mucho peor Pero porque El pánico es Comunicar algo Que esté mal Entonces empiezan Vamos a ver Si conseguimos construir El mensaje perfecto Que todo el mundo entienda Que no deje lugar a dudas Que nadie nos pueda denunciar Después Que los de laboral Que los de compliance Que los de tal Y al final Que digo Madre mía Que es como Estás mandando Un cohete a la luna Que el de Tesla Manda un coche al espacio Con menos trabajo Que los que estáis Que lo que estáis Invirtiendo en lanzar esto ¿Esto realmente Es tan necesario O es de nuevo Un efecto Del miedo Y de la Y de la O de la falta De capacidad Pero tampoco creo Falta de capacidad Porque estas empresas Tienen sus departamentos De comunicación Pero creo que el problema No es el departamento De comunicación Sino viene del mindset Del management Del mindset Y de la cercanía Con la toma de decisiones O la autonomía Que puedan tener Yo siempre hablo De dos errores comunes En el liderazgo Y respecto a la comunicación En momentos de crisis Que COVID se nos lo ha petado Después voy a COVID Pero en términos generales Los líderes Hacen dos errores Y son un poco antagónicos Pero se poseen ahí Uno es El wait and see No digo nada Hasta tener clarísimo Qué puedo decir Cuando lo tienes claro Ya te ha pasado el momento Y eso que tenías claro Vuelve a mutar Con lo cual No te sirve de nada Y es más Durante ese proceso Que has estado callado Has comunicado muchísimo Porque comunicar No es lo que dices Es lo que piensas Lo que dices Y lo que haces ¿Vale? Si no dices Estás diciendo muchísimo Falta de compromiso De transparencia De cercanía Etcétera Está fenomenal Porque dejas a la imaginación Del resto Que llene los huecos Lo cual es fantástico Porque así La gente puede entender Cualquier cosa Pero la imaginación Es mucho más dura Que la realidad Que la realidad Esta cita me encanta La imaginación Es mucho más dura Que la realidad A ti te llama un médico Y dice Oye Ben Que he visto algo raro En tus análisis Y tú estás histérico A lo mejor te ha subido El colesterol un poquito ¿Vale? Entonces Esas caras de directivos Que salen de una reunión Con cara seria Y no te cuentan nada Durante un mes Tienes a la organización En pánico ¿Para qué? Entonces Uno de los errores Que decías Este wait and see No decir nada Hasta que O pase el chaparrón O tengas claro Lo que decir Que nunca lo tienes claro Del todo Y el otro error Es la torre de marfil Oye esto va a ser maravilloso Va a ser estupendo Es un cambio Que nos va a ir bien a todos Y estás hablando A lo mejor Pues de una fusión Que acaba en un ere Y que va a afectar A muchísimas personas Y que esas personas Necesitan tu empatía Necesitan tu respeto Necesitan tu reconocimiento Y se necesita gestionar el duelo Entonces Es muy importante Anticipar Cuáles son Los pasos Lo que va a pasar En una crisis O en una emergencia Y acompañar a las personas Una persona A la que vas a acompañar Y vas anticipando Posibles escenarios Desde la vulnerabilidad De no siempre tener la respuesta Es una persona Que ante la decisión final Va a estar mucho más Digamos Aliviada Y mucho más Comprometida Que una persona Que ha estado ahí En el blackout Informativo total Cuando os decía Que la pandemia Nos lo ha reventado Todo esto Los clearings Que tenemos En las organizaciones Que tienes que Enviar una carta Al Vaticano Para que te aprueben Un comunicado Claro Con la pandemia Tú tenías que decir A tus equipos A tus empleados En cero coma Ojo Vale No vengas Haz esto Haz lo otro Pasa esto Vamos a trabajar De esta manera Etcétera Entonces Aquí lo que se produjo Fue algo maravilloso Que es que nos petamos Todos los clearings En un plis Que las tomas De decisiones Fueron de segundos De reunir al comité De crisis Y decir Chicos Chicas Qué hacemos Qué hacemos Con esto Cómo actuamos Qué decimos Cuál es el portavoz Principal Cómo acompañamos A las personas En realidad Comunicativamente Fue alucinante Lo que se hizo Pero también Hubo cosas Que se hicieron mal Y esto es importante Mal Ojo No hay nada bueno O malo Y además Este virus Vino sin manual De instrucciones Hicimos lo que pudimos Pero En la curva de crisis Siempre tienes Un primer momento Del shock En que la gente Lo que necesita Es saber Por tanto Ahí informa Informa Explica Oye Qué pasa La gente necesita Saber qué pasa Qué es lo que ha pasado Muy de periodista Esta frase Corresponsal de guerra La gente necesita saber Claro O sea En el momento de shock Tú Primero Qué pasa Qué me pasa Doctor Luego Doctor Con eso Qué me pasa Qué hacemos Y ahí viene El apoyo Viene el engagement Viene la escucha Viene la co-creación Vale Y viene finalmente El empowerment Qué nos pasó Que muchas organizaciones Estuvimos como locos Enviando comunicados internos Pero Vamos a destajo Y nos instalamos ahí Como si eso fuera La zona de confort Y dices No, no Ojo Que esta crisis Ha servido Para quitar barreras A ese clearing Que teníamos Pero no para instalarnos Otra vez En la información top down Y en saturar Informativamente Con lo cual Ojo también Con la infoxicación Por eso es tan importante Escuchar mucho más Que decir El orden es Yo hago una propuesta Propuesta de valor Escucho Itero Mejoro Es muy agile Lo que se llama agile Tú crees También vienes De ámbitos sistemas Que ahora la gente Confunde agilidad Con ir rápido No, no Agile no va solo De ir rápido Va de aprender En el camino Y de hacerlo con la gente Pues ojo Que muchas organizaciones Se han quedado ahí En el informar Digo No hombre No Otra vez Ahí no vamos a volver ¿Se entiende? O sea que Me gusta mucho Sí, sí Nosotros llevamos Tiempo Practicando Este Mentalidad agile Y aplicado a la comunicación Sería como dices Oye Comunico Hago una breve comunicación Y escucho mucho Observo 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 Qué impacto ha tenido Ok Aquí se ha entendido bien Aquí se ha entendido mal Ostras Es que mira Las mujeres lo han percibido De esta manera O los hombres lo han percibido De esta otra O este departamento Y entonces se pasa eso Lo que me permite Es iterar constantemente Y decir Oye Ok, perdonad Que no me he explicado bien Que lo que quería decir es Esto, esto, esto A ver ahora Ah, y ahora parece que va mejor Entonces En vez de Construir el mensaje perfecto Lo que haces es Vas Comunicando Y escuchando Comunicando Y escuchando Y matizando constantemente El mensaje En base a la Lo que hacemos son propuestas comunicativas Invitaciones a conversaciones Porque el mensaje perfecto No existe Hay una Me encanta esto Que hay una Como un dicho Que te dice Que la comunicación Es la diferencia Entre aquello que Crees que dices Lo que dices Lo que el otro entiende Lo que quiere entender Lo que quiere entender Y eso hasta nueve veces Claro, es muy complejo Este proceso El proceso de comunicar Es lo más complejo del ser humano De hecho, tardamos un año En aprender A empezar a balbucear ¿Vale? Con lo cual, realmente Que tú sepas Verbalizar un pensamiento Trasladarlo a otra persona Que tiene otras connotaciones culturales Otras expectativas Otro universo mental Y que esa persona entienda Exactamente Lo que tú querías lanzar Es muy difícil Y por eso es tan importante Realmente el frontonear El conversar O sea En realidad en comunicación Estamos haciendo E-testings constantes Y eso no significa Ojo Que tengamos que ser tácticos O veleta ¿Vale? Estamos haciendo propuestas de valor Propuestas comunicativas Oye, mi intención Lo que a mí me gustaría Mi propuesta es ¿Qué os parece? ¿Cómo se ve? Etcétera Y eso además Con la máxima asertividad Ahí tenemos Todas las herramientas A disposición del liderazgo De asertividad De escucha activa De influencia Etcétera Que permiten Que esa propuesta Que tú has hecho Llegue a término De la manera Lo más similar posible A como tú la habías ideado Pero desde la humildad Que exactamente igual Que la habías ideado Es imposible Porque no puedes ir solo Por la vida Entonces en ese Hacer que la gente Pertenezca Nosotros tenemos Cuatro pilares De la gestión De la comunicación Para el cambio Para la transformación Que es Que la gente entienda Lo que está pasando Que la gente confíe En los líderes En quienes lo están Liderando En que la gente Sienta que forma parte Y por tanto Yo estoy incluido En este proceso A mí se me escucha ¿Vale? Por tanto La pertenencia Es decir Lo entiendo Confío Formo parte ¿Vale? Y se me tiene en cuenta Y entonces Esos pilares Son la esencia absoluta ¿No? De que un proceso De transformación Llegue a buen puerto Estoy escribiendo Jolín Yo pensé Que me lo iba a pasar mejor Y estoy aquí tomando notas Y yo voy a Estoy como la uni Esto es peor Que una clase En la universidad Repíteme Es que Ahora en serio Me han dicho Que más o menos Soy amena Pero graciosa No O sea A mí me metes En el club De la comedia Fracaso Si la semana pasada Cuando nos conocimos No era graciosa Era multigraciosa O sea Ha pasado Y ahora no De transforma Claro que sí No Es que lo que Lo que estás diciendo La verdad es que Es súper útil O sea Al final estás hablando Los cuatro pilares Estos Que comentabas Que es Lo entiendo Lo entiendo Quiero Confío Formó parte Que es una sensación De que Fueron parte De lo que estamos Haciendo Y finalmente El quiero hacerlo Claro Y lo que os decía De comunicación Lo que os decía De comunicación adaptativa Al principio Es interesante Porque Y liderazgo adaptativo Comunicación para liderazgo adaptativo Es interesante Porque al final No hay una única manera De liderar Hay una manera De liderar En función del contexto Lo que está pasando Claro empieza la crisis Pues me tengo que adaptar A un momento De máxima emergencia ¿No? Después hay un momento Hay una manera De liderar Adaptada a la cultura De la organización Como es mi organización Si tengo una organización Muy orientada A resultados A personas ¿Vale? Eso Yo tengo que adaptar También Mi cultura Ahí Un liderazgo adaptado Al equipo Como está mi equipo Y hay momentos Que tenemos al equipo Absolutamente saturado Como están todos los equipos Hoy en día Ahora mismo Tenemos a todos los equipos Yo hablo de Orgullosamente agotados Porque estamos todos Muy orgullosos De lo que hemos hecho Porque hemos hecho Cosas enormes Este año Ante altísima presión Y a la vez Emocionalmente Estamos agotados O sea Estas navidades Por favor Aunque sea con abrazos Digitales Pero que haya mucho Abracito Porque nos hace falta Calor ¿No? Entonces Hay esa adaptación También a cómo está El equipo Y después La adaptación Individual No es lo mismo Hablar a una persona Pues muy orientada A resultados Que una persona Pues muy amarilla En el disc Muy orientada A personas Una persona muy analítica Que necesita Una persona analítica Oye Necesito saber Necesito que me argumentes Una persona muy orientada A personas Oye Necesito saber Que has tenido en cuenta A las personas En eso Entonces Cuando nosotros Trabajamos con líderes Para la comunicación Les hacemos Hablar en multicolor Eso os va a gustar Porque además Estoy viendo aquí Al lado de Sergio El dibujito Digo Mira Este es como un disc ¿Vale? Pero tenemos Tenemos al rojo Muy enfadado No sé por qué Pero bueno Ahí estamos Tenemos a los líderes rojos Muy enfadados Entonces ¿Qué les hago? Que cualquier comunicación Que hagan Incluya un poquito ¿Vale? De rojo Es decir Esto que vamos a hacer Además va a pasar Incluye algo de amarillo Tenemos en cuenta Las personas ¿Vale? Y te tenemos en cuenta A ti Y te tenemos ¿No? Formas parte de esto Incluye algo de azul Con lo cual Hay datos Que refrendan Lo que estamos diciendo Incluye algo de verde ¿No? Del sentimiento De comunidad Eso es posible Una comunicación Que tenga en cuenta O sea O es café para todos O sea La duda que tengo Porque es Claro Es un reto Una cosa es que yo Estoy hablando Con Sergio Que sé Que es Muy verde Muy de personas Muy de unión Amarillo Y que pueda ajustar La comunicación Para él Pero claro Cuando estoy hablando A toda la organización Es un reto ¿No? En ese sentido Es un reto Y es un reto Que debe estar Súper trabajado Y que no es café Para todos Es más que como Una receta ¿No? En el fondo Es como una receta Donde tienes que poner Una buena parte De cada Una buena combinación De ingredientes Para que Para que el resultado Final sea agradable Es básicamente Hacer un discurso En el que todo el mundo Siente que estás hablando Para él O para ella Entonces Si tú te dejas Una tonalidad Te dejas una comunidad En tu organización Que ya no va Ni de géneros Ni de edades Cada vez más Cuando clasterizamos Públicos en comunicación Nos damos cuenta Que los tópicos Sirven muy poco Hoy en día Que a veces Tenemos unos estereotipos Respecto a la edad Respecto al género Y va mucho más De intereses De bagaje cultural Y de otras cosas Entonces Que una CEO O un CEO En su discurso Incorpore siempre Elementos De todas estas tonalidades Es muy importante Igual de importante Es que sea Consistente consigo mismo Si tú tienes una CEO Muy roja ¿Vale? Es roja No le hagas No le hagas Hacer algo Que no Y el rojo Tiene que estar ahí Tiene Porque eso es Su esencia Pero ese rojo Tiene que incluir Y respetar A los demás tonos Y esa persona Que es más verde O que es más amarilla Como Sergio Superlo Yo soy amarilla roja ¿Vale? Ahí tenemos Punto de confluencia Pues esas personas Como Sergio Como yo Nos tenemos que ver ahí Representados Incluidos No Descuidados Y al final Lógicamente Destacará más el rojo Porque esa persona Es más su tonalidad Y es lógico Que así sea Pero nos está Hablando a todos Y muchas veces El líder De una organización Hace monólogos públicos Y el monólogo público Es un drama ¿Vale? Y al final La gente lo que necesita Saber Es primero ¿No? Oye Esta persona Me está hablando Y me está hablando De verdad O sea Necesita saber Quién eres tú O sea En cada una De las comunicaciones Que hacemos Desde el liderazgo Los equipos Quieren saber Cómo somos Y esto es algo Maravilloso Que ha pasado En esta pandemia Que hemos entrado En las casas De muchísimos líderes Hemos visto Sus mascotas Sus hijos Sus cuadros ¿No? Como los tuyos Aquí ahora Alex Te gustan mucho Las motos Tu sofá Estupendo Pero no estás sentado En el sofá ¿Verdad? Estás sentado Por debajo Estoy sentado En el suelo Sí, sí Estoy sentado Ah, ves Digo, me encanta Oye, pues está súper cómodo En el suelo Me encanta el suelo Total De ahí no caes De ahí no caes Es estupendo Pues esto Desde la autenticidad De cada uno Vale, comunicación adaptativa A los demás Para incluir Para no descuidar a nadie Porque la falta de visibilidad En una organización Es decir Que no te tengan en cuenta Que no hablen para ti Es uno de los grandes dramas A nivel emocional Y esto es una responsabilidad Del líder No descuidar a nadie A ver qué oro Lo que estás diciendo Creo que el próximo webinar Vamos a cobrar Por entrar No, no te lo digo en serio No te lo digo por O sea Estoy tomando notas De todo lo que hago mal Todo lo que hago mal Pero aparte Es que Te estoy diciendo Sí, sí, sí O sea Esto de la comunicación adaptativa De la receta Esto es como líderes anónimos Como alcohólicos anónimos Wow Darte cuenta Darte cuenta Que hay cosas a mejorar Es el principio Del cambio O sea, a ver Aquí nadie lo hace bien todo Sería imposible Porque al final El juicio ¿Qué es el juicio? Es decir ¿Sabes quién te está juzgando? Lo importante es la intención positiva ¿Vale? Entonces Tu intención positiva Tiene que estar además Trabajada Porque dices No, no Oye, yo le he fundido Pero no quería hacerlo Hombre, chico Pues tienes que anticipar Que eso que has dicho Entonces hay aspectos comunicativos Que sí que nos ayudan A eso O sea, la palabra pero Para ejemplo Para dar trucos fáciles ¿Vale? Borrar el pero De vuestro diccionario Siempre Populativas Nunca adversativas Oye, me encanta Lo que has dicho Alex Pero Lo que va a venir luego Es ¿Vale? Le llamamos el borrador universal Entonces Si tú dices Me encanta lo que has dicho Y ¿Vale? Incluso para dar una adversativa ¿Eh? Lo que yo haría es tal cosa O entiendo tu punto Y Entonces El lenguaje Tiende a ser confrontativo Porque los seres humanos Estamos acostumbrados A llevarnos la contraria Eso es el diálogo Eso es el discurso Y estamos acostumbrados A escuchar a alguien Y ver dónde está Pues el gazapo O qué le rebatiría O vosotros nos lo estáis escuchando Y dice Nos ha dicho cuatro cosas Que en realidad eran tres Le falta la cuarta ¿Cuál era la cuarta? ¿Vale? Que es verdad Me faltaba la cuarta Me he equivocado Pero Alex Se nota que no eres muy alto El quiero El quiero Vale Y eso que lo he hecho yo Esa metodología Pero bueno Entonces Estamos Como te lo has inventado tú Pues ahora pueden ser tres cosas Y ya está Lo cambia Que son cuatro tío Porque si no la pata no se aguanta No es lo mismo una mesa Con cuatro patas Que con tres ¿Vale? Entonces Estamos acostumbrados A refutar Los argumentos del otro Y a poco a incluir Los argumentos del otro Y uno de los aspectos De liderazgo Es realmente intentar incluir ¿Sabes? A todo el mundo Muy importante En organizaciones De verdad Ahora poniéndome Al momento sería El que todo el mundo Sienta que contribuye Fíjate que no es Me gusta un montón Porque cuando estás hablando De esta comunicación adaptativa Que por supuesto Ahora muchos podemos Tender a pensar Ostras Tienes que tener en cuenta Todo el tema de diversidad Una empresa De distintas edades Distintas orientaciones Distinto género Distinto Lo que sea Diversidad funcional Pues fíjate que tú estás Yendo un paso más allá Que es no No diversidad Llámalo desde el punto de vista De disc Es disc ¿No? De cómo son las personas Cómo procesan la información Y qué valoran Independientemente De que seas hombre o mujer Puedes tener O de tu edad Una visión más numérica Y necesitas Los números Y demás O una visión Un poquito más De estabilidad Como puede Nitarragui más verde O una cosa más Nosotros en temas De comunicación y liderazgo Estudiamos mucho Los unconscious bias Que es el bias inconsciente Que va más allá Del estereotipo Es decir El hecho de decir Oye una mujer Por ser mujer Puede pensar eso Sí o no Es decir ¿Vale? El bias inconsciente Lo que tiende es A ponerte en contacto Incluso en consonancia Con gente Que se parece más a ti Y por aspectos Muy intangibles Y que tiene mucho que ver Con el ego Y uno de los grandes retos De los líderes hoy Es dejar aparte su ego Para comprender al otro De verdad ¿Vale? Y para eso es No ponerle mapas No poner No poner etiquetas Y una de las etiquetas Que nos ponemos Es a nosotros mismos Yo trabajo con muchísimos líderes Y me dicen Es que yo Jefes Que me dicen No soy un buen líder Porque soy muy introvertido Y digo Perdón Pero y eso Esa creencia ¿Dónde sale? Digo a ver La comunicación es como Un partido del tenis Os lo voy a hacer así Como fascífico ¿Vale? Tú eres Nadal Y tienes delante a Federer ¿Vale? Y te intercambias una pelota Con una raqueta ¿No es eso? Sí Entonces Tú puedes jugar el partido Pensando ¿No? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me he preparado? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo le voy a dar la pelota? ¿Cómo voy a...? ¿Vale? Eso es una persona más introspectiva Que su foco Su energía Está en sí mismo Y habrá otro Que está todo el rato Hostia, mira este Se mueve para allá Aquí se va a tropezar Le meto la pelota ahí Porque aquí el otro tal Y te olvidas de ti Y piensas en otro Ese es alguien más extrovertido ¿Cuál es mejor líder? ¿Un introvertido o un extrovertido? ¿Qué diríais? Pregunta trampa El introvertido me gusta más Ah, porque eres amarillo verde Depende de cómo uses eso No, el mejor líder Es el que sabe cómo es Y sabe trabajar lo que le falta Entonces Tú necesitas ver a Federer Y saber anticipar sus pasos Sin desconectar de ti mismo Es el mismo camino Exactamente Un introvertido Tiene que hacer el camino Hacia Federer Y un extrovertido Tiene que hacer el camino Hacia sí mismo Hacia adentro Pero es el mismo esfuerzo Entonces No hay ningún punto de partida Que sea mejor o peor Para el liderazgo Hay el autoconocimiento Y las ganas de llegar al otro Sin conocerte a ti mismo Y sin ganas de conectar con el otro Que hay mucha gente que es Digamos Vive en su burbuja Personal Y hay muchos líderes Que se han instalado en esa burbuja Porque es la zona de confort Que esa burbuja se peta escuchando Y por eso Esos líderes os dicen Que no quieren escuchar Como yo me encuentro Muchos líderes Que me dicen Oye Cris Con la que está cayendo El trabajazo que tengo 15 horas al día A full No puedo Perder el tiempo En comunicar Y digo Ah Tampoco respiras Perder el tiempo Es que siempre es lo mismo No, no Pero es que Claro Pero es ese punto de vista Y yo les digo Pero es que tú Desde que te levantas Hasta que te acuestas Incluso cuando sueñas Estás comunicando Es decir Comunicar es respirar Cada diálogo interior Que te formulas Y que te influye En tu día a día laboral Cada relación con una persona Cada relación con una persona Cada mirada Cada gesto Cada palabra Eso es comunicación No me digas Que no tienes tiempo De comunicar Porque es lo que estás haciendo Cada segundo de tu vida Igual que respiras Entonces es un poco Alex Cuando me hablas De aquellas personas Que les daba miedo Escuchar Pues es un poco Esa burbuja Que tenemos montada Zona de confort De un cierto liderazgo Que por suerte Cada vez es menor Pero más orientado A tarea Y a no Interrelación Y a mucha inteligencia Técnica Y menos emocional Entonces aquí Lo que tenemos que trabajar Es para compensar Ambas inteligencias Y para saber Que cuanto más arriba De la jerarquía Clásica de una organización Estás Más tienes que utilizar La emocional Y menos la técnica ¿Sabes? Porque la técnica Es que te hagan Un buen recruiting De gente que En la que confíes Y haga bien el trabajo Y tú A trabajar Para inspirar Para motivar Para hacer nuevas propuestas Y es eso Yo tengo una pregunta Pero me la voy a guardar Para que no me preguntas No Guárdatela Para la sección de preguntas Déjame que cumpla El horario Oye Nos hemos petado Los cuatro bullets esos ¿No? Sí Sí Delante Delante Y al final He metido uno De los espacios relacionales No te preocupes Cristina Oye Si quieres Lo dejamos aquí ¿Vale? Para cumplir El horario Así que muchísimas gracias Por estar Y por participar No te vayas Cristina Que la manera que hablaré yo Parece que va a ir Y no Podemos tomar un café Aquí todos juntos Esto lo estoy haciendo Porque como lo grabamos Y luego cortamos Queda muy bien Pues nada Adiós Pero no Pero sí Adiós Adiós Gracias por ver el video.